Celebramos el enorme compromiso de los intendentes por el medio ambiente, del gobierno de la provincia, en una provincia donde la biodiversidad supera el 50%, es muy importante que esa conciencia se cree a todos los niveles. Municipios como Monte Carlo que clasifican residuos, comercializan el residuo clasificado, esto lo aclara de una política que lleva al Estado. Sí, aparte son temas muy importantes a tratar en lo que tiene que ver con esta nueva etapa, el tema de qué hacemos con los residuos. Ya la provincia desde hace muchos años viene trabajando en los depósitos de residuos, en lo que tiene que ver con domiciliarios, pero también si nosotros somos una provincia con enorme compromiso con el medio ambiente, también hay que comenzar a trabajar sobre los otros residuos. Ya hay otros municipios que están trabajando con diferentes empresas, con el Ministerio de Ecología, en lo que hace a las chatarras, los motores y a todo lo que vemos al costado de la ruta o en diferentes tipos de municipios. Esa disposición final que es muy importante que nosotros podamos hacerla. También Misiones es una provincia que trabaja en lo que tiene que ver con los residuos hospitalarios y en este tiempo yo quiero hacer una mención porque es algo que es oneroso, cuesta mucho, el tratamiento de los materiales peligrosos que también en nuestra provincia tienen un tratamiento muy especial. Así que, bueno, celebramos que hoy podamos estar acá en la localidad de Puerto Peraí en un compromiso con el medio ambiente. Le agradecemos. ¿Cuál es el reto a seguir? A partir, bueno, estos eventos son muy importantes, también los chicos, en la escuela primaria, hacen una promesa al medio ambiente todos los años. ¿Qué faltaría potenciar? A ver, hay varios esquemas que a mí me parece que son muy importantes. Uno de ellos es la organización uniforme de todos los municipios porque si bien hay diferencias en la zona sur o en la zona norte de la provincia de Misiones en el caso de materia geográfica, no así en lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos y en el tratamiento de lo que tiene que ver con aquello que impacta al medio ambiente. Por lo tanto, se debe trabajar desde estos lugares en diferentes manifiestos que nos den las herramientas a nosotros, dentro del Ejecutivo Provincial y también del campo legislativo, para legislar cuestiones que hoy en el mundo también se están viendo, se están trabajando y se están legislando. Creo que si nosotros podemos trabajar sobre legislaciones que sean concretas, ya no tanto en las que ya tenemos, porque ya tenemos en el cuidado del agua, en el cuidado del medio ambiente, pero sí en lo que tiene que ver con el tratamiento de los diferentes tipos de desechos o de residuos, tiene mucho que ver. Y yo hago un punto y aparte, porque hay cosas que parecen menores y que se han naturalizado, no solo en nuestra provincia, sino también en nuestro país. Y me pregunto siempre, cuando vos pasás y ves en algún lugar que hay, por ejemplo, un lavadero, ¿cómo nosotros le damos las herramientas al Intendente, al Ministro de Ecología, en algo que también impacta en el medio ambiente? Y es una cosita que parece menor y parece muy naturalizada. Bueno, creo que todas estas cuestiones son estos los lugares donde se deben discutir y donde se deben trabajar. Ahí está orientado el foro de municipios sustentables. El concepto es amplio y nosotros entendemos y trabajamos en función a estas políticas y nosotros consideramos como políticas de Estado para nosotros, políticas municipales, digamos, para ser bien exactos. Y realmente contento, muy contento. La convocatoria, los temas, los ministros, los científicos que están acompañando, gente de primerísimo nivel con categoría internacional, con organizaciones que tienen que ver netamente de esto que es el medio ambiente y sostener todo esto. Así que contento. El segundo foro, nosotros en una oportunidad estuvimos invitados por el Ministerio de Ecología en Costa Rica. Vimos, nos despertó, digamos, el concepto, la idea, y replicamos en nuestra misión es linda. Y nosotros en mis misiones tenemos, no sé, 10, 8 veces más, lo que yo he visto en su momento y mostrando como ejemplo de biodiversidad o de conceptos, digamos, de cuidado al medio ambiente y bosque y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué no nosotros desde Piraí desarrollar estos conceptos? Juntarnos estratégicamente entre intendentes, diputados, senadores, gobernadores, la región, y considerar estos temas que es de suma importancia. Y si los embates y resultados las tenemos día a día nosotros. Así que, por eso nosotros estamos convencidos, juntando a todos los actores, la política, empresarios, educadores, alumnos, organizaciones sociales, ambientales, vamos a encontrar el camino de mejorar sustancialmente nuestro medio ambiente y además mejorar el hábitat, mejorar el mejor vivir del ser humano que vive en este planeta. Bueno, estuvimos hablando con algunos de los disertantes y entre algunos de los tantos planteos, decían, empieza por una decisión política que es muy importante, si bien no es lo único necesario. Bueno, usted ha dado un paso importante. Y desde Piraí, digamos, ¿cuáles son, más allá de esta decisión que abarca mucho más que Piraí, ¿cuáles son por ahí los pasos en esto de desarrollo sustentable que ha dado el municipio? Nosotros estamos entregando ahora la carpeta, el desarrollo técnico, digamos, ahora al final de la jornada vamos a estar entregando la carpeta, el desarrollo técnico y la evaluación de nuestros valores ambientales en Piraí. A partir de eso nosotros calificamos, digamos, como diciendo, nos ponemos un rótulo. ¿Dónde estamos? Bueno, hay estudios internacionales que son indicadores. Bueno, nosotros estamos por debajo de la media en el cuidado del medio ambiente, en estos valores que son indicadores que tienen que ver con el oxígeno, con el carbón y todo ese tipo de cosas. Así que nosotros estamos entregando la carpeta y a partir de eso tenemos que mejorar. Bueno, ¿qué significa depositar nuestra basura en el lugar indicado? Cuidar, clasificar nuestra basura en el lugar indicado. El tema del desarrollo sustentable tiene que ver con el hábitat, tiene que ver con el desarrollo demográfico, con la implementación, de que cada uno viva en el lugar adecuado y con el desarrollo que significa vivir en ese lugar. Cuidar las cuencas, cuidar, digamos, la orilla para que no se contaminen nuestros arroyos. Cuidar el trabajo, cuidar la educación, cuidar la vivienda, cuidar la energía. Que es fundamental. Bueno, estos son valores que están tiradas, que estamos empezando a trabajar y que si nosotros todos los días consumimos un poquito menos de energía y nuestra calidad de vida mejora, eso es un valor, digamos, inmensurable a la hora de categorizar o de evaluar un concepto. Y hablando de energía, yo tenemos dos ríos caudalosos rodando la provincia de Misiones, en Piraí, por nuestros estudios técnicos realizados. Tenemos 700 kilómetros de arroyos, digamos, con un volumen de agua importante que atraviesa donde nosotros podemos generar energía a partir, digamos, del agua hídrico, de la parte hídrica, del caudal, digamos, y no por ahí nos negamos a discutir o nos negamos a conversar sobre ciertas cosas. Cuando los países más desarrollados, que lo que primero cuida son sus recursos, pero sus recursos también económicos, sus recursos de sustentabilidad en cuanto a que la gente vive mejor. Entonces, pongamos en la mesa, pongamos los valores, pongamos los científicos, evaluemos nuestro medio ambiente, evaluemos nuestras bondades en cuanto a lo climático, situación, digamos, geográfica, posicionamiento económico-político, y tomemos las decisiones que corresponden. Y ahí está la decisión política, social, que necesita para gatillar políticas. Bueno, esto es una puerta más que importante, como decíamos recién. Incluso ha habido pedido en el foro de docentes de que, por favor, trasladen esto a los chicos. Bueno, esto también puede ser una puerta para eso, ¿no? Absolutamente. Bueno, estuve hablando ya con ministros que ya de la misma charla, del mismo debate que se generó esta mañana, ya están hablando con los directores de escuelas, con profesores de ciertas cátedras que van a empezar a trabajar con el cultivo de la hidroponía y todo ese tipo de cosas. Así que fíjate vos qué virtuoso que es esto, qué importante que a la hora de entender y derramar estas informaciones, porque va a rebundar mejora, digamos, de la gente, del estudiante, de mejorar nuestra condición de vida. ¿Sus padres cuántos la acompañaron hoy? ¿Cuántos la acompañan en este foro? Van a venir la gran mayoría, es decir, ahora esta mañana estuvieron dos, pero en la realidad la convocatoria está orientada para la tarde. Se comprometieron a venir muchos intendentes, muchos colegas, porque vamos a firmar un documento, un compromiso que vamos a hacer con el medio ambiente desde este Misiones, digamos, rubricado por estos científicos que están con nosotros acompañándonos, así que va a ser muy importante esto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes por estar y la verdad que sin ustedes tampoco esto va a tener tanto éxito. Es fundamental esta comunión que hacemos entre prensa, trabajo social, comunicación, es fundamental. Gracias.